Música Hasta el vídeo de hoy lo voy a llamar Cómo convivir con el trastorno bipolar Muy fácil Muy fácil Conviviendo Dándose cuenta de las crisis que te vienen Una crisis maníaca siempre tiene lugar por algo Básicamente por el sueño, porque no duermes Por el insonio, porque te aparece el insonio crónico Por eso derivas luego A lo que derivas A estar más alterada A estar más contestona A querer salir más A malgastar más de dinero A querer hacer cosas Que en tu estado Digamos, normal No harías Pero en un estado de manía Maníaco Sí que lo que te haces es hacerlo Sí que puedes hacerlo Te crees que eres capaz de todo Te crees invencible ¿Me entendéis? Pues eso Y en el caso opuesto En las fases de depresión O bajones Estás Que ni sales de tu casa Ni te quieres asear Ni quieres Hablar con nadie Porque no te merece hablar con absolutamente nadie Estás bien sola Y sola te quieres ver No quieres ver a nadie más Quieres estar tú Con tus 6.000 historias Viendo la televisión O no sé O leyendo un libro O haciendo lo que te dé la ganas de hacer Pero estando tú sola En tu retiro Contigo misma No quieres ver a nadie No quieres salir a la calle para nada Teniendo la calle abajo Te sientes una mierda Te sientes lo peor Yo me noto más Las fases depresivas Que las manías Las manías me las nota más Miquel Miquel se da cuenta más de mis manías Y se da cuenta sobre todo Por lo que he dicho antes Por lo que no duermo Pero me coge insomnio Insomnio crónico Y bueno Y hasta aquí el vídeo de hoy Quiero colgarlo Y explicar más o menos Que estoy yo ahora estable Llevo estable 12 años Sin ningún ingreso psiquiátrico Toquemos Madera Madera ¿Vale? Y Y quiero que esto pues Sirva para que Darse cuenta Que con el paso de los años Adquiere sabiduría Conocimientos Y me ha costado lo mío Porque yo tenía muchísimos Sigros a mis espaldas Pero te vas dando cuenta De que no es necesario Un ingreso Para salir hacia adelante Y Y sobre todo Hay que vencer los miedos Porque muchas cosas No se hacen por miedo Yo creo que el miedo Es lo que Nos impide más hacer Nos dificulta más hacer las cosas Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado Le dais al like Y si te ha gustado Si te ha gustado por aquí O por allí Si te ha gustado por nada Si os quiere Adiós Gracias por ver el vídeo de hoy